¡Suscríbete al canal! 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 Estaban en operación Digo, en Código Fama No, pero en una operación de un amigo Que ya estaba en una operación Entonces estaba en Código Fama ¿Quiénes salieron de Código Fama? Todos Perreros Oye, ¿y tú de dónde saliste? De Código Fama Y por suerte yo fui el gran ganador de Código Fama ¡Es increíble! Pero todos nos tenemos que quedar friciados Friciados es cuando te quedas congelado así la imagen Entonces, cuando llegamos increíble Y al final nos quedamos así ¡Es increíble! ¡Ya te moviste! ¡Ya se movieron! ¡No se vale! ¡Arruinaron mi pócima mágica! ¡No se ha movido! ¡Se trabó! ¡Dale un zape! ¡Dale un zape al estilo Mauricio Castillo! Oigan, a ver ¿Totalos escogieron de ahí? ¿Cuándo empezaron en las grabaciones? Desde hace como tres meses y medio ¿Tres meses y medio? Sí ¿Casi cuatro? Sí, casi cuatro ¡Bul! Oigan, ¿y cómo le hacen con la escuela? ¿A qué hora estudian? Pues en los ratitos ¡En los ratitos! ¡En los ratitos! No, este, tenemos una maestra particular Que nos acompaña con nosotros Y, este, y aparte nuestros papás Y nos mandan los trabajos por internet o por fax Y ya los mandamos a la escuela ¿Sí saben quiénes son los de Timbiriche? Sí Bueno, a ellos les pusieron maestra Al principio hacían su tarea Después Ninguno de ellos quiso hacerla ¿Cómo? ¡Wow! Compraban tareas hechas Es increíble No, no, ahí no Oigan, pero bueno Es que cada que alguien dice increíble Nos quedamos congelados donde estamos Bueno, total Ya, voy a ver los de Timbiriche Tuvieron que dedicarse a cantar Porque no estudiaron ¡Increíble! Bueno, ya Oigan, total cuatro meses Y están en el canal de las estrellas ¿Y como para cuándo va a durar la novela? Pues, tenemos preparado terminar las grabaciones Tal vez hasta diciembre Y pero... ¿Hasta diciembre o hasta marzo? Sí, hasta marzo la novela Oigan, y diganme una cosa ¿Trabajan muchas horas? Pues, hay veces que sí, hay veces que no, pero... Hay veces que se desvelan porque no hay de otra Sí, pero... No, no Es lo que nos gusta Es lo que nos gusta Y por eso no nos cansamos Se ve, se ve que los entrenaron bien No, no los entrenamos, no ¡Es increíble! Oigan, oigan Oye, ¿sí saben? Oigan, ¿sí saben en qué va a terminar la novela o no saben? Es una sorpresa Pues yo les voy a decir No, yo les voy a decir cómo es Ya saben que representa al personaje El mago, el mago Ajá Se va a otro planeta en su nave que se llama Chiquirrin Es una nave Oye, espérame ¿En serio? Estoy hablando en serio O sea, acaso yo me voy a reír de ustedes Allá al set donde hacen la novela No, no, no ¿Por qué se ríen aquí? No, discúlpanos, Adal Disculpenos Pero perdonen, pero ya está el final Por si no lo saben, ya está el final, ¿eh? Ok De los alegríjes Y rebujos O sea, a mí no me vas a andar gritando, ¿eh? ¡Oh! ¡Perredo! Está como de tamaño ¿Nos ponemos al tiro o qué? Pégame, pégame A las tres pégame aquí Una ¿Está bien? Dos Es increíble Oye, a ver Oye, se avientan otra canción Va, va, va Pero antes Pero antes Pero antes Te quería entregar esto de parte de Ah, quería O sea, no quieres Querías Bueno, quiero Ah, ok Entregarte esto de parte de todos Los alegríjes y rebujos Para tu hija Paola Pero, pero hácelos llegar, ¿eh? Porque ya me dijeron que eres Que yo me lo clavo Que yo Que poca Y aparte Te quiero platicar Dime, ¿eh? No, no es cierto Como tú y yo somos de Monterrey Somos de Monterrey, exactamente Queremos invitar a todos los regios A que vayan a la macro plaza El 31 de agosto Va a estar muy padre Para que no se lo pierdan Es del DIF de Nuevo León Uy, qué buena onda Que lo hacen para el DIF de Nuevo León Sí, y va a ser totalmente gratuito Se va a súper llenar ¿Y saben cómo va a estar? Increíble Y aparte Les tenemos otra sorpresa ¿Qué es? Les queremos recordar Que no se vaya Que no pierdan No pierdan No pierdan No pierdan la concentración Sí, como yo No, no Que vayan a comprar sus discos Rapidísimo Porque están padrísimos El disco Alegrige El disco Rebujo Que están aquí Están los dos Tienen Tienen 23 canciones Cada uno Cada uno tiene 13 canciones Y este Y cómprenlos Porque hasta la familia Se va a poner a bailar Están padrísimos Y para que todos Consigan así Sigan viendo El programa de Alegriges Y Rebujos A las 4 de la tarde Por el canal de las estrellas Porque va a haber Mucho más misterio Y suspenso ¡Oh! ¡Es increíble! Bueno, Adalí Siempre se queda trabado Bueno, Adalí ¿Sabes algo? Dime Una sorpresota Dime, ¿cuál? El próximo sábado Vamos a cantar Mis compañeros y yo Vamos a cantar Mis compañeros y yo En el ¿Cómo se llama? En el Palacio de los Deportes ¿En el Palacio de los Deportes? Así que no se lo pierdan Va a estar padrísimo ¿Quién ha ido ya al Palacio de los Deportes? ¿Quién ha ido de ustedes? ¿Dónde va a estar? ¡Increíble! Oigan, gracias por el disco Gracias por los dos discos Pero sí me lo entregas, ¿eh? Sí, aquí dice Mira, de hecho aquí le pusieron para Paola Con mucho cariño Pero ábrelo 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 ¡Es increíble! A ver, aquí está, mira Oye, de tanto zape que le vas a dar Se va a quedar medio sonso A ver Más de lo que ya Oye, ¿y este globo? Fíjate, es como un monstruo Es un moco, mira ¡Ah! ¡Sí se isla! Es un moco ¡Increíble! Bueno, ya se lo manda Ok, bueno Estoy Yo se lo mando Ya Deberíamos de dejarlo así Y si le dan ganas a hacer El pique se haga aquí ¿No? Ya está listo Bueno, señores Hay 10 discos Para regalar al público Y yo voy a pedirles un favor Que los 10 discos Que voy a regalar para el público Los autografíen Cada uno de ustedes con su firma ¿Va? Claro ¿Sí? ¿Sale? Ok Y ahora, vámonos a un musical ¿Sale? Salto ahorita Salto yo Salto yo A ver, a ver, mi amor A ver Que eres la hija de Roxana En la novela Son la hija de mi madre Dime, mi amorcito Bueno Que el 6 de septiembre Vamos a bailar en el autódromo Van a bailar en el autódromo Y tal vez Oye, pero cuidado Oye, pero cuidado Cuidado Porque Increíble No man Se lo pierdan Oigan, pero cuidado Cuando vayan al autódromo A bailar ahí Cuidado porque los carros Pasan hechos la mocha Entonces van a tener que esquivar Los automóviles Aguas con eso ¿Sale? Oigan, vamos al set musical Para que se avienten La del baile del mago ¿Sale? ¡Es increíble! ¡Vámonos! Señores Bueno Estos son los discos Bueno, este realmente es el regalo Para mi hija Paola Pero ya vieron Estos son los discos Uno es de Alegrijes Y el otro es de Rebujos De la novela Con mucho éxito En el canal de Estrellas El baile del mago Alegrijes y Rebujos Gracias por estar aquí con nosotros A veces sientes Que tú estás triste No hay problema Lo olvidarás Con este juego Que ahora comienza Todo lo malo desaparecerá Adiós a las penas Adiós problemas Si ya estás listo Tú puedes jugar En una línea Todos se paran Ya formados Ya brincarán Brinca pa' un lado Brinca pa'l otro Da media vuelta Y listo estás Con el baile del mago Haces tú lo que yo hago Mieras tú la cadera Dando vuelta y ya está Con un poco de magia Un hechizo tú lanzas Y al pobre de al lado El capo convertirá Sin mil problemas Tú siempre tienes Con este baile Te olvidarán Que estoy jugando Será más fácil Más divertido Por lo menos estarás Con el baile del mago Haces tú lo que yo hago Mieras tú la cadera Dando vuelta y ya está Con un poco de magia Un hechizo tú lanzas Y al pobre de al lado El capo convertirás Mieras tú la cadera Mieras tú la cadera Brincar como sapo Volar como un ave Gritar como chango Que aún hay más Brincar pa' un lado Brincar pa'l otro Das una vuelta Y vuelves a empezar Con el baile del mago Haces tú lo que yo hago Mieras tú la cadera Dando vuelta y ya está Con un poco de magia Un hechizo tú lanzas Y al pobre de al lado El capo convertirá Gracias Gracias a los chavos De alegríques y rebujos Y yo quiero aprovechar Para decir algo muy en serio Después de todo el cotorreo Que dijimos Antes de que empiece la campaña Les digo porque yo sé que ahorita Nos están viendo un montón de chavitos Mucho ojo Mucho, mucho ojo Cuando alguien te pida Que hagas cosas indebidas Cuando alguien te diga Ven, te cambio esto Por algo que tú sabes Que es raro Y que está prohibido Cuéntaselo A quien más confianza le tengas Y dile no a esa persona Vamos a un corte y regresamos Sigan en otro rollo Hablando de magos Ya viene el reportaje de Jordi Que es justo sobre magos Quédense aquí Después a ver Que no está bien Estoy escuchando Un corte y ERD Esperamos No El acta Maños Ojo Me Hora Vamos a ir ¡Gracias!